Petro dejó plantados a ponentes de la reforma tributaria, afirmó el presidente del Congreso. Efraín Cepeda aseguró que en el Congreso no hay disposición para aprobar la ley. Esto fue lo que dijo. Continúa el enfrentamiento entre el presidente del Congreso Efraín Cepeda y el presidente Gustavo Petro por el trámite de la reforma tributaria que fue presentada por el gobierno y que no tiene el suficiente ambiente para ser aprobada. Aunque el jefe de Estado había señalado que existe una estrategia para pregar el trámite de la iniciativa, Cepeda no solo lo negó, también denunció que fue el mandatario el que no llegó a la reunión que él mismo citó en la Casa de Narillo con los ponentes de la Ley de Financiamiento. El presidente dejó plantados a los ponentes. Lo llegó a las seis y a las ocho de la noche. Ellos se retiraron, reveló Cepeda. Llegó un grupo de ponentes y el otro grupo de ponentes no llegamos porque estábamos en otras obligaciones importantes, el presidente los dejó metidos. El presidente de la República no acudió a la cita con los ponentes de esta reforma, que a mi modo de ver en su gran mayoría es nociva para el país, aseguró. El presidente del Senado afirmó que se realizarán varios foros en diferentes ciudades del país para conocer la opinión de la ciudadanía sobre esta reforma. Tenemos unos foros regionales en Barranquilla, en Cali, en Pereira y vamos a escuchar a la gente por qué de eso se trata. Poner el oído en las comunidades y que las comunidades nos indiquen qué sienten y qué piensan y para no legislar de espaldas a la gente, indicó. Cepeda reiteró que no hay ambiente en el Congreso de la República para aprobar esta ley y así lo consideran la mayoría de los ponentes de la iniciativa. La mayoría de los que vemos en la ley es absolutamente peligrosa para el desarrollo del país, para la generación de empleo, pero vamos a estudiar a conciencia, sostuvo. El senador Mauricio Gómez Amín había revelado hace algunos días que siete de los ocho ponentes de la reforma tributaria presentarían ponencia negativa para que se hunda esta propuesta que está impulsando el gobierno nacional.